La Tierra plana es una teoría de las pseudociencias, como comúnmente podemos decirla, formada en más o menos 1920, en el siglo XX, a través de un grupo llamado la Sociedad Setética Universal. Esta sociedad sostenía que la Tierra no es una esfera, un globo, sino es plana, rodeada por una inmensa muralla de más o menos 50 metros de altura, que es lo que sería la Antártida, y que el centro, el polo norte, estaría en el centro de un disco hundido en esa muralla, con una cúpula que le rodea, una cúpula de estrellas, planetas, la Luna y el Sol, con distancias que no concuerdan con lo que la astronomía nos enseña. La distancia, por ejemplo, al Sol, según la Tierra plana, dice que se encuentra a 27.000 kilómetros. Nosotros en la astronomía, la ciencia oficial, diríamos así, que tenemos, nos dice que está a 150 millones de kilómetros del Sol, la Tierra, y nuestra Luna a 384.000 kilómetros. Bueno, estas diferencias que son muy abismales, hacen que el sostener a la Tierra plana, sostener lo que la perspectiva propia de cada persona logra que la persona interprete el universo. O sea, los ojos propios de una persona interpretan el universo. No hay para la sociedad de la Tierra plana ningún instrumento científico, ningún viaje espacial que demuestre que la Tierra es una esfera. Cosa que nosotros, obviamente, aceptamos que sí hay, que hay recursos de hace siglos, a través de la matemática y la lógica, de que comprobamos que la Tierra es una esfera, y que actualmente los astronautas en la Estación Espacial Internacional, o muchos satélites que nos orbitan, demuestran que la Tierra es una esfera. ¿Esto por ahí funciona dentro de un esquema de una conspiración mundial que sostiene esta, digamos, mentira, entre comillas? Claro, eso es justamente lo que sostiene esta sociedad terraplanista, de que todo es una conspiración de grupos científicos en el mundo, sean clubes de astronomía como nosotros, sean entidades de ciencia de cualquier país, sostiene que es toda una conspiración a nivel mundial para que toda la población mundial esté sometida a un grupo específico de personas que gobiernan el mundo. Llámese sociedad sionista o las logias mazónicas, el nombre que uno le quiera poner, que es gobiernan nuestro mundo. Esto, evidentemente, yo decía en un programa radial hace poco, volver a los curantismos de la Edad Media, la gente tiene que... nosotros propusimos la campaña Prociencia en Argentina, acá desde Misiones, para que la ciencia se divulgue, se divulgue a través del método científico, a través del material científico, que la población acceda libremente. Hoy estamos acá en la Biblioteca Popular haciendo un evento, que hablemos de astronomía, le pusimos el título, porque queremos que la gente acceda al conocimiento de la astronomía a nivel científico. Esto por ahí, ¿sería con algún objetivo? ¿Por qué estas asociaciones buscarían este nivel de desinformación en la persona? Por lo general, los grupos que han propuesto el terraplanismo a nivel mundial, en Argentina principalmente, no son muchos. Han realizado un evento a nivel nacional, acá en Colón, provincia de Buenos Aires, hace poco, pero la promoción de estas teorías es llegar, llevar a la persona a creer que toda la matemática, toda la astronomía, toda la ciencia, está manejada por un grupo de conspiradores. Es decir, que las personas no accedan al conocimiento científico, no accedan al método de estudio científico. Me parece que es una de las razones principales de estos movimientos. Y el otro es de la fama de la moda, ¿no? Porque fíjate que ahora en Argentina, en cualquier medio, se está hablando de la tierra plana, cuando debería hablarse de algunas cuestiones más importantes para la ciencia argentina, que es, por ejemplo, el subsidio a universidades, a observatorios astronómicos. Claro, y esto también afecta de una manera, difamando, ¿no?, a la labor científica que se hizo durante ciento y ciento de años y que se está realizando ahora. Claro, correctamente. Hay mucha información que nosotros tenemos disponible de materiales que vienen desde los griegos hasta ahora, de científicos de renombre, Albert Einstein, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Isaac Newton, todos desprestigiados por este movimiento. Las personas que están con el acceso a la literatura escapan de esto, pero las personas que no leen, que no se educan, están inmersas en esta ignorancia. Una de las teorías de los terraplanistas es que, bueno, que el ciudadano promedio no puede ir al espacio a ver y comprobar con sus propios ojos que la tierra es redonda o plana. Usted, como hombre que regularmente observa los astros mediante telescopios u otros métodos, ¿tiene usted conocimiento fehaciente de que la tierra realmente es redonda? Sí, hay muchos estudios a través de los telescopios. Se puede comprobar el movimiento en tiempo real de nuestra tierra al observar planetas, observar la propia luna. Nosotros vemos que se va desplazando del foco del telescopio. Ese movimiento no es producto del cuerpo celeste, es movimiento de nuestro planeta. Además, si uno quiere comprobarlo sin tener telescopio, lo puede hacer a través de una cámara de fotos tipo reflex. Uno abre el obturador de la cámara, coloca hacia el lado sur de la cámara y deja más o menos 20, 25 minutos abierto el obturador y va a ver estrellas. En la foto va a aparecer como estrellas moviéndose en el cielo. Bueno, se mueven en una dirección. A esto vamos, a esta dirección que se mueve. En el hemisferio sur se mueve en sentido horario y en el hemisferio norte en sentido antihorario. Es decir, que si fuera una tierra plana, debería moverse en el mismo sentido en ambos lugares, tanto en Estados Unidos como en Argentina. Es muy diferente. Se mueve en forma diferente. Uno lo comprueba de esa manera que la tierra se está moviendo. ¿Usted cree que el público realmente cree estas teorías o forma más bien parte de humor o de un fetiche de creer en esto de la conspiración, pero que realmente no pasa por un convencimiento auténtico? Mirá, desde los años 90, donde el mundo de Internet aparece para la sociedad, creo que se ha acelerado el tema de la ignorancia científica. Se ha publicado multitud de cosas en las redes sociales, ahora en las redes sociales que todas las personas tienen acceso. En la propia Internet se ha publicado multitud de cosas ajenas a la ciencia y se ha catalogado como científico. Incluso gobiernos de muchos países lo catalogan como científico. Es decir, no sé si será un fetiche de la propia gente o una moda, pero que la Internet, la tecnología mal usada, ha favorecido la ignorancia en la población. No se ha dado privilegio a la lectura, a la educación. No se ha dado. Entonces, por eso ocurren estos grupos pseudocientíficos en todo el mundo. No solamente por el terraplanismo, porque hay otra cantidad de áreas como la salud, como las políticas también. Hay una cantidad de cosas que están siendo ya pervertidas en su origen. Y ahí es donde cobra importancia espacio como este, como el que están realizando acá en la Biblioteca Popular, para que la gente se acerque y pueda involucrarse con este saber científico referido a la astronomía. Así es. Nosotros queremos promover esto, mostrar al público que hay materiales accesibles, que hay equipos de instrumental científico accesibles a la población. No son reducidos a una elite o a un grupo científico específico, sino que todos pueden acceder a la astronomía. Es la ciencia donde más participación tiene el aficionado. Donde la participación del astrónomo aficionado es lo que mueve a la astronomía científica. De los grandes observatorios, de las grandes entidades científicas, es la actividad que nosotros como astrónomos aficionados hacemos.